A siete meses de las elecciones nacionales hay sólo un candidato presidencial definido, el actual primer mandatario Mauricio Macri. En su paso por Jujuy, Rafael Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores, analizó el panorama de los posibles candidatos y subrayó que quien gane deberá estar capacitado para enfrentar el destino incierto de Argentina. La oposición tiene una decena de nombres, de personas que aspiran a ocupar el sillón de Rivadavia. Lo que sí me interesa es discutir de las ideas y me parece que estamos todo el tiempo discutiendo si es Kirchner, Cristina o si es Macri y nos quedamos entrampados en las percepciones subjetivas que tenemos de uno y de la otra. Y eso es una trampa. Lo que le quiero decir es que me parece que la oposición, todos, la alternativa federal, todas las expresiones de la oposición que respondan al peronismo, deberían conformar una mesa donde estas cosas se discutan, se hablen y se vaya trabajando para elegir una candidatura de consenso. Esto me parece que es lo más maduro, lo que requiere la Argentina. Mauricio Macri, Roberto Labaña y Cristina Fernández son los tres nombres que más suenan en la carrera presidencial. Estos son los promedios de los datos publicados por tres encuestadoras nacionales. El actual presidente es el que tiene mayor imagen negativa, con el 62.46%, y va en aumento como consecuencia de la crisis económica. Cristina Fernández, en cambio, refleja porcentajes similares entre la imagen positiva y negativa, del 48.5%. Roberto Labaña es el político que mayor imagen positiva tiene, con el 46.16%. En tanto, la imagen negativa es la más baja de los encuestados. A pesar de las especulaciones mediáticas, la expresidente y el ex ministro de Economía aún no lanzaron su campaña. Gracias. Gracias.